¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! ¡Saludos amigos de Mundo de Palabras! ¡Y bienvenidos aquí un jueves más! Felices de poder compartir con cada uno de ustedes en sus hogares y a todos los rincones del planeta donde llega nuestro programa Mundo de Palabras que llega a ustedes gracias a la colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Católica Radio Piali de Puerto Rico Y amiguitos, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues simple, por cada una de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica por las redes sociales de Mundo de Palabras y la red de Piali Así que ahí nos van a estar escuchando y por la radio a través del 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste Espero que hayan tenido una excelente semana Y en el día de hoy le tenemos muy buenas noticias ¿Qué es lo que más nos gusta en Mundo de Palabras? Ah, pues claro, los cuentos y los libros Y hoy tenemos en nuestra fábrica de los libros Tenemos a un autor invitado con nosotros Tenemos al autor Armando Valdés Prieto Bienvenido acá a su programa, ¿cómo está? Muchas gracias Carolina, un placer estar aquí contigo y con todo el público de Mundo de Palabras Bien, miren amiguito Armando ha publicado Quizás ustedes dicen, me suena, me suena ese nombre Y es que quizás ustedes han escuchado por Navidad por ahí un coquí que tuvo unas aventuras muy especiales Visitando, ayudando a los reyes en Navidad Él es nuestro autor Pero hoy no vamos a hablar de ese cuento exactamente Sino de su más reciente publicación Que va muy interesante con nosotros Que se titula ABC Taíno Esto al señor Diccionario yo creo que le va a interesar mucho Así que cuéntanos Armando ¿De qué se trata ABC Taíno? Bueno, ABC Taíno es un libro muy sencillo para niños y niñas Que es un libro de abecedario En un formato de cartón, ¿verdad? Todas las páginas son en cartón para los niños más pequeños Que a veces tratan los libros con mucho amor y se desprenden páginas Pues este libro está diseñado Boardbook se le dice en inglés Para esos niños más pequeños Y cada página es una palabra taína, ¿verdad? Del idioma, de lo que sobrevivió del idioma taíno De nuestros antepasados indígenas Una palabra de la A a la Z De ese idioma taíno Y entonces su traducción al español y al inglés Y una ilustración que para los niños y niñas Les facilite la comprensión del concepto Y la idea detrás del libro Pues es comunicar desde una temprana edad La importancia del apego a la cultura De nuestros antepasados antillanos Porque realmente los indígenas que habitaban estas islas Boriquén, que era el nombre taíno De la isla que hoy conocemos como Puerto Rico La isla de Haití o Quisqueya, ¿verdad? Como se le decía a la española Hoy dividida entre República Dominicana y Haití Cuba, Jamaica Pues todas esas islas Incluso las Islas Bahamas Eran habitadas por personas que compartían No era un solo gobierno Era una serie de casicazgos Incluso al interior de cada una de las islas Pero eran personas que compartían A través de estas distintas islas Un idioma y una idiosincrasia cultural común Y eso es lo que estoy tratando de De nuevo, a una muy temprana edad Comenzar a que los niños vayan interesándose En ese tema de nuestros antepasados Claro que sí Porque a veces, ¿verdad? Pensamos por el como no los vemos Como dice, ay, es que yo no veo ningún indio taíno Caminando ahí por las calles de Puerto Rico Si sigue su cultura o no Pero cuando vamos viendo ¿Verdad? Dentro de las palabras que nos presenta aquí Hay muchas que aún en nuestro idioma Puerto riqueño, castellano puertorriqueño actual Las seguimos usando Y en ocasiones nuestros niños dicen Digo la palabra, pero no sé de dónde viene De dónde se origina Como por ejemplo, hamaca Muchos aquí seguimos diciendo hamaca Sabemos lo que es una hamaca Lo mucho que nos gusta Una buena hamaca en el campo Ahí con fresquito Pero entonces, ¿de dónde viene? Es muy interesante, ¿no? Tener esto ¿Y cómo fue ese proceso creativo? Decir Desde dónde ¿Cómo surge la idea? Mira, quiero escribir Sobre este abecedario Lo quiero hacer En cartón En un tamaño cómodo, pequeño ¿Cómo fue ese proceso creativo? Antes de entrar en esa pregunta Diste en el clavo Con el hecho de que Muchas de estas palabras Sobreviven en nuestro idioma Incluso El taíno Y realmente taíno Incluso no es el término Que probablemente usaban Los indígenas Taíno simplemente significa Soy bueno Y cuando los españoles llegan Los europeos llegan A esta región Ellos le decían Taíno, taíno Soy bueno Soy bueno Pero realmente no sabemos Cuál era el nombre O si tenían un nombre Para ellos mismos Para su cultura Pero De ese idioma De ese lenguaje Ha sobrevivido en el español Un gran número de palabras Incluso Sí El taíno De nuestros De nuestros antepasados Es el idioma indígena Que más ha aportado Palabras Al español Moderno Palabras Como tú mencionaste Hamaca Pero también Huracán Barbacoa Barbecue ¿Verdad? Incluso en inglés También Hurricane En inglés también ¿No? Son palabras que Su origen Es taíno Y esa Es una aportación Cultural Lingüística Viva De nuestros Antepasados Taíno Y además Si vemos Taínos Caminar por las calles ¿No? Se han hecho estudios Recientes Sobre también La aportación Genética ¿No? De los indígenas A la genética Actual A la genética Actual Del pueblo Puerto Riqueño Por ejemplo Sobre el proceso Creativo Nosotros Como con los Libros Que tú reseñaste Un Coqui de Boriquén Con los Reyes a Belén Y un Coqui de Boriquén Cantaquilla Ya también Que fueron nuestros Primeros dos libros Nosotros siempre Nos inspiramos En lo puertorriqueño En nuestra cultura Y Obviamente Nuestras hijas Que ya son dos Cuando inicialmente Comenzamos esto Mi esposa y yo Lara Mercado Teníamos solamente Unas hijas Ya son dos Una de cinco años Una de un año Y uno pues Como padre Ve Aquellos libros Que más le gustan Aquellos libros Con los cuales Siempre Quieren Acostarse Y que les leamos Esos libros Antes de Ellas Dormir Y pensamos Que Este Este formato Era Uno que se prestaba Para un abecedario Sobre cosas Puerto Riqueñas Y hay otros Muy buenos De paso Pero Vimos un vacío En cuanto al tema Indígena Específicamente Y entonces Decidimos ir desarrollando El libro Y bueno Fue un proceso De investigación Muy interesante Muchas de estas cosas Que te estoy planteando Son cosas que yo He aprendido A través De 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 esa investigación Y como tan a menudo pasa Pues uno también Conoce personas En la vida Que Que son guías ¿No? Y en mi caso Pues el arqueólogo Miguel Rodríguez Que por mucho tiempo Fue el rector De El centro de estudios avanzados De Puerto Rico Y el Caribe Y es un arqueólogo Reconocidísimo Estuvo por ejemplo En la excavación De Tibes Allá en Ponce Pues Miguel Yo colaboré Mucho con él Y Informalmente Hablábamos Y nos reuníamos Y nos tomábamos Un café Y Y yo le iba planteando ¿Verdad? Muchos de estos conceptos Y Y él me iba respondiendo Y guiándome ¿No? Para que también Pues este libro Reflejase un respeto Por Por nuestros antepasados Taínos ¿No? Y una Una comprensión básica De Cosas como Por ejemplo Algunas personas Nos han escrito Y me han dicho No, mira Que La palabra Tal Se escribe Con otra letra Bueno Los taínos No tenían un sistema De escritura De escritura Exacto Entonces Todo lo que conocemos Del idioma taíno Precolombino Lo conocemos a través Realmente De lo que Los cronistas Europeos Que vinieron A Boriquén A Haití ¿Verdad? Quisqueya Y otras islas caribeñas Recogieron Del sonido Que ellos oían ¿No? Exacto Tenemos la interpretación De ellos Como ellos entendían Que se escribía Correcto Correcto Por eso Pues por ejemplo Hay algunas palabras Como hamaca Que algunas personas Le escriben con H Otras personas Le escriben con J Porque claro Hamaca Hamaca Pues Y De nuevo Los indígenas No tenían un sistema De escritura Por tanto Todo lo que tenemos Es realmente La interpretación Del europeo Escuchando este idioma Que para ellos Habrá sido Muy raro ¿Verdad? Muy raro Extranjero Y entonces Ellos tratando De llevar A la fonética No a sonidos Y de esos sonidos Entonces A letras Las palabras Del idioma taíno Ay que bien Y precisamente Eso le iba a preguntar Ese proceso De investigación Usted bien dice Que buscó ¿Verdad? La asesoría De un arqueólogo Entonces En ocasiones En este momento Yo estoy de maestra Y muchos de mis estudiantes Me preguntan A mí Pero Escribir uno Lo puedes hacer En cualquier momento Puedo escribir De cualquier cosa Pero es que Precisamente Se necesita Una verosimilitud ¿Verdad? Tiene que ser Lo más real posible Dentro De lo que uno Quiera plasmar ¿Cómo usted ve La importancia O la necesidad De hacer una investigación Previo A escribir un libro En especial ¿Verdad? Para niños Ya sea para niños Jóvenes o adultos Sí Es esencial ¿No? Te doy el ejemplo ¿No? La historia Por ejemplo Del Coquí Y los reyes ¿Verdad? Esa historia También conllevó Investigación Con todo Y que es una historia Obviamente Pues mucho más Fantasiosa Pero Varias personas Me han preguntado Hay una escena Donde los reyes Le dicen A A A la niña Que ella vaya adelante Hasta el pesebre Y la historia dice Que ella llega El 25 de diciembre Y entonces Los reyes Posteriormente Llegan el 6 De enero Y Y es que Muchas personas No se han sentado A leer El evangelio De Mateo ¿No? Y es que Los reyes No No llegan Al pesebre A pesar de Como lo hemos A través de la tradición I ido adaptando Los reyes Llegan primero A A Jerusalén Hablan con Herodes Y entonces Posteriormente Es que Ellos llegan A A A venerar Al Al niño Jesús ¿No? Entonces Pues nosotros Un poco Jugamos Con Esa Ese desvío Que tomaron Los reyes Magos Para que entonces La niña y el coquí Llegaran primero Y el coquí Llamara Y con su canto Guiara A los reyes Hasta el hogar De la Sagrada Familia ¿No? Pues eso es producto De esa investigación Y creo que lo hace Más interesante Tiene De nuevo Un respeto Con Con la historia Con la tradición Cristiana Y un respeto Y un respeto También a la inteligencia Del niño Y de los padres Y de todos Los que De los que Consumen La literatura Infantil ¿No? Así que la investigación Es crítica Y puede Ser fuente De creatividad Uno Uno Haya Esos Espacios En En las historias Y en la investigación Que uno realiza De los hechos Uno Haya Esos espacios Que a veces En esa esquinita Uno encuentra Una Una historia Fascinante Y Para mí Que la investigación Es crítica Incluso En el proceso De trabajar Una historia De ficción Exacto Entonces Así con ese Investigación Claro No estamos hablando De una investigación Muy formal Ni nada Del punto de vista Para literatura Infantil Pero si algo Que como bien Usted dice Que nos sirva De De base Para que sea Creíble Sea Verosímil La historia Pero a la misma vez Por ahí mismo Podemos crear Otras historias Que vayan Atadas Una a la otra Y hablando De historias Siempre nosotros Mencionamos Que Un texto Es una Puede ser Una excelente historia Pero las ilustraciones También nos cuentan Una historia Y de hecho Las ilustraciones De este librito A veces Ahí no es tan Preciosa ¿Cómo llegaron A esas ilustraciones Ahí? ¿Al libro? Sí Bueno Mira Las ilustraciones Tú misma Lo señalas ¿No? Las ilustraciones Sirven para que El niño La niña Sus padres Puedan Abundar Sobre el texto Y deben ser algo Particularmente En la literatura infantil Que Que provoquen Que el niño Quiera tocar el libro Que quiera Encontrar cosas En la ilustración Y Y que provoquen Preguntas ¿No? Creo que eso es Bien importante Entonces Hay varias instancias Por ejemplo La Palabra Que Escribimos Con la letra W Guateao ¿Verdad? Que también En muchos casos Se escribe G-U-A Guateao Que Se refiere A amistad O amigos En esa Imagen Tú vas a ver Que Están Dos Niños Que Estaban Compartiendo Y tienen Una bola Y se ven Unos Unas piedras Atrás Donde ellos Están parados Y claro Eso se refiere A Al juego De 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 Bola El juego De pelota Indígena Que Tantos cronistas Recogieron Esa Esa tradición Que tenía Incluso Hasta Tonos También Religiosos Para Para el Pueblo Indígena Taíno Y lo Hicimos Así Porque Pues No Teníamos El espacio Para incluir También La palabra Batei Batei Porque habíamos Querido Poner La palabra Para mamá Que es Vivi Con B B de Bueno B corta Y Y Pues nada Lo 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 que queríamos era de alguna manera Tener esa referencia visual Eh Porque de nuevo aquí pues obviamente hubo unas decisiones editoriales para para reducir todas esas palabras a 26 no y habían algunas que sabíamos que queríamos tener ahí de nuevo como la palabra para madre Sí pues me imagino que habrán salido muchas pero después hay que decidir no espérate cuáles son cuáles son cuáles se queda cuáles se va y como bien te dice a través de la ilustración pues pueden unir esas palabras no está escrita formalmente pero si a través de la ilustración nos cuenta esa historia y cómo fue ese diálogo con el ilustrador Julián 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 Tomás Julián Tomás Julián Tomás Para que pudieran llegar a veces a un acuerdo La dinámica entre ustedes se dio fácil por así decirlo ¿no? Esa es una de las partes más De mayor satisfacción ¿no? Para nosotros cuando estamos trabajando un libro infantil nosotros ni mi esposa ni yo somos ilustradores ¿no? Así que siempre también tenemos que trabajar junto a los ilustradores y las ilustradoras para para realizar esa esa visión que uno tiene ¿no? Y eso es un proceso que es chulísimo porque uno tiene una idea uno la pone en palabra y entonces comienza un diálogo una conversación un debate a veces con el ilustrador sobre cómo esa visión ese mental picture ¿verdad? En buen castellano que uno tiene cómo materializarlo llevarlo realmente a una imagen y de pronto cuando empiezan a llegar los bocetos y cuando finalmente uno ve la ilustración final es una satisfacción increíble ¿no? Ver cómo se ha realizado eso que uno tenía ese mundo que uno se había imaginado como ahora uno también puede verlo y realmente es un proceso chulísimo chulísimo Ay qué bueno así a la verdad que es una gran satisfacción poder decir con que caramba lo que escribí me entendieron captaron la idea de lo que yo quería y a la verdad que esa es una gran satisfacción cuando vemos las ilustraciones y ese ese lenguaje visual y las historias que cuentan entre ellos ¿y cómo usted llegó a ser escritor? ¿Cómo llega a ser escritor? ¿Cómo surge esa semilidad? Bueno desde desde muy joven desde mi niño pues siempre me ha gustado mucho el lenguaje el idioma me ha gustado mucho escribir me ha gustado mucho leer ¿verdad? Yo creo que todos los que los que escribimos no sé si decir que soy escritor ¿verdad? Pero todos los que escribimos por obligación tenemos que ser lectores y pues como me encanta la lectura y me gusta mucho la historia me gusta mucho la literatura también pues encuentro formas de crear de esas lecturas. O sea yo por ejemplo cuando empecé a escribir este libro pues me leí muchísimos libros sobre el tema el tema taíno aún cuando ya quizás había completado el proceso de investigación y había definido las palabras y había decidido ¿verdad? cuáles iban a estar en el libro seguir leyendo investigando y de eso surgen otras ideas para otros para otros cuentos ¿no? y creo que de eso de uno querer participar en esa gran conversación de la humanidad que es la palabra escrita de ahí yo creo que nace el interés mío por escribir y ciertamente por dejar algo atrás por dejar un legado por dejarle algo a mis hijas y a los niños y niñas de mi país ¿no? de Puerto Rico que les ayude a sentir orgullo o sea el tema taíno es interesante porque incluso la gente que hablamos a veces sobre los indígenas ¿no? hablamos de que eran mansos y que los caribes eran más guerreros ¿verdad? y eso realmente oculta la realidad de por ejemplo la revolución taína del 1511 ¿verdad? tres años después de la llegada de Juan Ponce de León que comienza la colonización de Boriquén en el 1511 entonces hay comienza una guasábara como le decía el pueblo taíno ¿verdad? una guerra una revolución que duró una década más de una década posiblemente comienza incluso por allá por el suroeste del país y yo creo que esto es un intento por precisamente decirle a los niños y las niñas puertorriqueñas y puertorriqueños que vean que en nuestro país ha habido y hay todavía un pueblo fuerte un pueblo bravo un pueblo que defiende su cultura y que eso tiene un enraizamiento profundo e histórico que comienza con el pueblo taíno ¡ay qué bien! y ¿verdad? ya aquí ya vamos es que el tema está súper interesante porque la verdad que acá en la radio el tiempo vuela y nos avisan de que se nos está acabando pero si nuestros radioescuchas quieren conseguir este hermoso libro ABC Taíno ¿dónde lo pueden conseguir? bueno está disponible en nuestra página pueden ir tanto a abctaino.com abctaino.com como también pueden ir a adoptauncoqui.com que es nuestra página principal ahí está el libro a la venta pueden ir a Amazon también los amigos que nos estén escuchando desde la diáspora pues pueden conseguirlo ahí incluso en algunas tiendas estamos también en Nueva York que estamos en el Museo del Barrio en Filadelfia estamos en la librería Julia de Burgos en el taller puertorriqueño ¡qué bien! y aquí en Puerto Rico bueno estamos en las tiendas Walgreens estamos en todas las librerías y en la mayoría también de las jugueterías ¡ah perfecto! o sea que estamos están muy accesibles en cualquiera de sus librerías más cercanas va a poder conseguir su libro de ABC Taíno uno repasa aprende y se divierte y amiguitos ya vamos terminando y ya saben aprender a leer y a disfrutar una buena lectura del ABC Taíno vamos a aprender esas palabras vamos a sorprender a todos nuestros familiares nosotros nos vamos despidiendo pero regresamos con muchas más aventuras acá en Mundo de Palabras Armando nuevamente muchas gracias por estar con nosotros gracias a ti gracias a todo el público de Mundo de Palabras y sepan que soy un gran fanático del programa bueno amigos nos vemos y ya saben no se vayan que regresamos con más de Mundo de Palabras ahora regresamos a Mundo de Palabras ¿qué será lo que vamos a aprender ahora? si, 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 si amigos de Mundo de Palabras aquí estamos ya de regreso en este subprograma luego de escuchar esta hermosa entrevista que le pudimos hacer al autor Armando Valdés de ABC Taíno espero que les haya gustado y que les interese conocer un poco más ¿verdad? de nuestra cultura de ese vocabulario taíno que todavía podemos tener en nuestro vocabulario y a veces usamos y no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos amiguitos y pues aquí en Mundo de Palabras pues siempre le traemos curiosidades curiosidades muy curiosas y temas de interés y esto porque pues todos los meses siempre nos estamos encontrando diferentes celebraciones que son muy curiosas y a la misma vez alegres porque esa es la idea ¿no? de estar un poco alegre buscar esas peculiaridades alrededor del mundo y hoy les traemos en este segmento dos de esas peculiaridades Titi Angie una de ellas es muy sabrosa muy, muy sabrosa amiguitos demasiado a veces y es porque el pasado 19 de enero celebramos el día del popcorn ¿cómo va a ser? de las palomitas de maíz hasta el popcorn tiene su día claro que sí y una de las mejores formas de disfrutar imagínense ¿con qué pega el popcorn? pues con una película ya sea en casa ¿verdad? o en el cine que ahí sí que no puede fallar esas palomitas de maíz y se acompañan estas deliciosas palomitas ya yo diría que como una tradición como que pega ir al cine y comer popcorn es como que es igual como que es igual si no te lo comes es como que no fuiste al cine exactamente y en nuestro caso por lo menos a mí me encanta comer un popcorn cuando estoy leyendo un buen libro y estoy leyendo y el popcorn ahí al ladito al ladito sí tremendo tremendo y esto es porque niños adultos jóvenes todos nos deleitamos por igual con este aperitivo sencillo popular y curiosamente uno pensaría que no es tan nutritivo pero sí porque te satisface tu necesidad de comerte algo sin darte ni muchas calorías ni ni mucha azúcar ni nada así que la merienda es perfecta dependiendo como lo comas ¿verdad? bueno y la cantidad y lo seguido obviamente todo en exceso hace daño pero para un perfecto entremez está muy bien y si supieran titiangy los diferentes nombres que tiene en América Latina yo no lo hubiera pensado Carolina es muy curioso muy curioso así así que vamos a ver amiguitos que nos escuchas en toda Latinoamérica Hispanoamérica y el exterior a ver si encuentras como le dicen en tu país vamos a ver titiangy usted sabe como le llaman en Argentina en Argentina encontré que le decían pochoclo 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 choclo es maíz así que debe por ahí del pop será del pop y el choclo pues en Brasil y en Bolivia le llaman pipoca 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 y en Chile mi querido Chile ese no podía faltar no ese no ese no podía faltar en Chile le llaman cabritas 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 y como las cabritas le llaman cabritas y tengo que hacer la anécdota que me pasó en Chile no son saladas son dulces las que venden cine son cabritas dulces y esta que está aquí emocionada fue al cine ay si yo quiero popcorn ay dame unas cabritas y mi mamá y mi mamá se quedó callada por hacerme la broma me acuerdo y yo feliz voy con mi mi potecito de cabritas y me mando las primeras y yo ay cuando tú esperas algo salado y te sale dulce y al revés también si entonces era dulce y como que medio acaramelizado entonces era como que se me quedaban pegadas en los dientes pero pues pues fíjate a tío Iván le pasó lo contrario porque él conocía las palomitas de maíz en las fiestas patronales y ahí eran dulces dulces y entonces cuando va por primera vez a un cine a San Juan y pide sus palomitas como se las dan salada así mismo y saben que en Colombia se le conoce miren para allá crispetas y en Ecuador como será eso ganguil 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 en España pues por supuesto las palomitas de maíz y en Estados Unidos el popcorn el popcorn y aquí también le llamamos de las dos maneras yo creo o algunos hasta rositas de maíz en República Dominicana también así que hay muchas formas de decir el popcorn pero todos las disfrutamos por igual así mismo así mismo y como mencionamos ahorita verdad pues existen distintas variedades de sabores y yo digo y yo digo que ahora verdad es infinito lo que uno lo que uno puede hacer yo los he visto pues como mencionaste con caramelo con dulce con mantequilla que es la la favorita las más normales hay algunos que le gustan con sabor a barbacoa a barbecue con queso con curry chocolate y yo creo que todas las mezclas que uno les quiera si la mezcla que uno quiera y la cantidad de sal que uno quiera o azúcar también ay amiguito pues sepan ustedes que se estima que el origen de las palomitas de maíz se remonta a principios de los 1500 wow siglo XVI si porque cuando fue cultivado en México se fue extendiendo hacia el sur de toda Iberoamérica y los indios aztecas e incas incorporaron el maíz como alimento básico y hasta el día de hoy eso es uno de los alimentos básicos tanto en México como en Perú y de diferentes colores sabores y ellos los usaban en los tocados en collares adornos para invocar la lluvia y la fertilidad miren para y de hecho en tiempos de navidad se hacen también las cadenas exacto con palomitas de maíz yo no sé si yo duraría haciéndolas no sé si me las como primero o qué pero se intenta habría que poner el doble sí bueno y como mencionó Carolina verdad tenemos otra vamos a decir otro día curioso porque resulta que el pasado 21 de enero en todo el mundo se celebró el día mundial de la ardillita de la ardilla de la ardilla esos animales roedores verdad squirrel squirrel le llaman allá en los Estados Unidos que habitan en distintos lugares del mundo y eso es algo que yo no sabía que en la actualidad hay cerca de 200 especies eso es mucho porque esas especies nada más siendo la ardilla pigmea por supuesto la más pequeña verdad la pigmea africana la más pequeña que solo mide 13 centímetros Carolina pero eso es que un tantito así ay casi un ratoncito un ratoncito un ratoncito un ratoncito claro y también está pues la más grande que puede alcanzar válgame un metro eso es un montón también como la ardilla hindú la ardilla hindú a mí me encantan las ardillitas y algunos datos curiosos de las ardillas es que ellas poseen una gran visión pero al momento de nacer son totalmente ciegas mira que bien interesante y también a ver ay yo me acuerdo de una que parece un hermoso animal inofensivo tranquilito pero para los humanos puede llegar a ser una gran plaga porque al ser roedores tienden a morder todo y cuando hablamos todo es todo todo plásticos cables madera los sembradíos todo yo recuerdo una vez mi hija en su como es que le llaman guardilla es lo que hay entre el plafón y el techo de la casa pues consiguieron meterse porque era frío meterse y entonces ahí tenían su nido ay claro tan protegida más calientito pero le rompieron todo el plafón entonces por la noche tú oías oías moviéndose y entonces pero nada hubo que buscar una persona que la sacó esperó que la mamá se fuera para entonces sacarla y tapar hubo que tapar con metal porque es lo único es lo único que no se roen que ellas no pueden pero como los techos son de madera ¿verdad? consiguen como entrar así mismo y de este personaje de este hermosa animal han hecho muchos personajes como por ejemplo en cuentos infantiles la ardilla Notkin la ardilla Notkin o la polémica ardilla morruena de los libros de la escritora Beatriz Potter de los cuentos de Peter Rabbit o Pedro el Conejo Pedro el Conejo Pedrito el Conejo y hablando de cuentos adivinen que amiguitos es hora de los cuentos de Titianji así mismo amiguitos y hoy les tengo dos cuentos que en cierta manera me fui como media nostálgica porque encontré encontré un libro que tengo que se llama el gran libro de pequeños cuentos y encontré un cuento vamos a decir clásico un clásico que hacía tiempo que no hacía ningún ningún cuento clásico y es el cuento de los tres cerditos pero lo interesante es que no eran tres cerditos eran dos cerditos y una cerdita eso yo de verdad que no lo recordaba y se imaginarán verdad quien fue la que hizo la mejor casa pero vamos a ver dice así como les dije está basado en el cuento un cuento popular y es una adaptación de Susana Davison y con unas ilustraciones preciosas de Georgine Overwater y dice así había una vez una casita donde vivían tres cerditos con su hacendosa madre pero los cerditos crecieron y crecieron hasta que ya no cabían en la casita creo que es hora de que busquen casa propia anunció un día la mamá los tres cerditos se marcharon trotando alegremente por el camino trotito 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 tener mucho cuidado con el lobo les advirtió la madre al despedirlos al poco rato se cruzaron con un vendedor de paja estupendo exclamó el primer cerdito la compro toda me voy a construir una buena casa de paja anunció orgulloso el cerdito se puso manos a la obra enseguida alzó cuatro muros de paja puso un suelo muy mullido y cubrió todo con un buen techo y colgó una hermosa puerta no les parece estupenda preguntó el primer cerdito sus hermanos no estaban tan entusiasmados de modo que continuaron su camino al poco se cruzaron con un vendedor de leña perfecto exclamó el segundo cerdito la compro toda me voy a construir una casa de madera anunció no te parece estupenda la madera es mucho mejor que la paja su hermanita no estaba tan entusiasmada de modo que se puso de nuevo en camino hasta que se cruzó con un vendedor de ladrillos estupendo me vende unos cuantos preguntó me voy a construir una casa de ladrillos las casas de ladrillos son las mejores del mundo al día siguiente el lobo feroz fue a la casa de paja y llamó a la puerta cerdito cerdito déjame entrar rogó pero el cerdito lo había visto y contestó ni por todo el oro del mundo te dejo pasar entonces soplaré y soplaré y la casita derribaré gruñó y así lo hizo el lobo sopló y sopló hasta que la casa se destruyó el cerdito el cerdito corrió a la casa de madera de su hermano con el lobo pisándole los talones cerditos cerditos dejadme entrar rogó de nuevo ni por todo el oro del mundo te dejaremos pasar respondieron pues entonces soplaré y soplaré y la casita derribaré gruñó y el lobo sopló y sopló hasta que la casa se desboronó los cerditos salieron corriendo a la casa del ladrillo de su hermana con el lobo pisándole los talones cerditos cerditos dejadme entrar gruñó ni por todo el oro del mundo te dejaremos pasar corearon los tres pues entonces soplaré y soplaré y la casita derribaré gruñó enfurecido el lobo sopló y sopló y sopló y siguió soplando y sopló de nuevo hasta que puff se quedó sin aliento je 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 se burlaron los tres cerditos no puedes entrar pero el lobo saltó entonces al tejado se coló por la chimenea y cayó con un plaf en la olla la cerdita trajo la tapa de la olla y entre los tres la cerraron ni por todo el oro del mundo te dejaremos salir cantar cantaron al fin y colorín colorado nuestro cuento se ha acabado ay que bien una excelente adaptación uno de mis cuentos favoritos clásicos y yo sé y yo sé que de muchos de nuestros amiguitos que nos están escuchando ay pero yo no sé ustedes amiguitos pero hoy son de esos juegos que uno está con que quiero escuchar cuentos quiero escuchar cuentos y más cuentos más cuentos más cuentos y de año nos prometió otro cuentito claro que sí y este es uno muy interesante de el libro valores y virtudes y se llama don arbolón vamos a hablar y lo diré más adelante del valor de la solidaridad dice don arbolón quería mucho a todos los niños que habían pasado por aquella escuela y los niños le querían mucho a él bajo su sombra los niños descansaban merendaban jugaban se contaban hasta sus secretos más grandes y don arbolón impasivo siempre acariciaba con la sombra de sus ramas a todos aquellos niños que tanta compañía le hacían y tanto confiaban en él un día don arbolón apareció malito con un gran agujero en su tronco y habiendo perdido todas sus hojas las maestras de la escuela preocupadas llamaron corriendo a unos señores jardineros quienes con muy poco amor a la naturaleza y solo con ganas de ganar dinero ni tan siquiera se preocuparon por don arbolón y al verlo tan viejito propusieron arrancarlo y plantar en su lugar muchos árboles jóvenes los niños cuando oyeron aquello sin premeditarlo se levantaron de golpe y cogiéndose de sus manitas rodearon a don arbolón cantando don arbolón no se va de esta escuela don arbolón se queda aquí porque todos los niños queremos muchos a don arbolón las maestras inmediatamente echaron aquellos señores y llamaron a un viejo jardinero que vino muy deprisa con una gran maleta cuando vio a don arbolón le tomó la temperatura la presión le miró la garganta y al ratito dijo necesito tierra para prepararle su medicación los niños corrieron y fueron por tierra y en un gran cubo se la trajeron el viejo jardinero mezcló con la tierra jarabe gotitas unos polvos y los extendió todo en el suelo rodeando a don arbolón dándole unas cariñosas palmaditas en su tronco al marchar todos se fueron a casa preocupados por don arbolón y cuando llegaron al día siguiente sorpresa don arbolón ya no tenía aquel enorme agujero en su tronco y todas las hojitas habían vuelto a brotar en sus ramas los niños muy contentos rodearon nuevamente con sus manos a don arbolón y con mucha alegría cantaron don arbolón ya no está malito don arbolón se ha curado ya todos los niños nos queremos mucho a don arbolón don arbolón sonrió a su manera haciendo un simpático movimiento de todas sus ramas y el sol que iluminaba el patio de la escuela brilló con mucha más intensidad participando de aquella alegría que inundó aquella mañana a la escuela los árboles un valor que nos ayuda a ser una mejor sociedad y que no solamente debe vivirse en caso de desastres y de emergencia y eso amiguitos es la solidaridad porque la solidaridad es algo que debemos de trabajar todos en distintos momentos esta solidaridad es un valor que nos ayuda a ser mejor sociedad y que no solamente debe vivirse como nosotros lo hemos vivido en casos de desastre y de emergencia sino que debemos que pensar que la solidaridad es una actitud que se debe asumir en todo momento y es una característica de una sociedad que se inclina a sentirse unido a sus semejantes y a cooperar y ayudarse entre todos así que espero que el cuento de Don Arbolón les haya gustado y que pensemos en que siempre hay momentos para ayudarnos ay que excelente Didi Angie ese cuento está muy muy hermoso y muy cierto o sea tenemos que ayudarnos mutuamente y que mejor forma de empezar a ayudar que desde nuestra casa con nuestro entorno a cuidar nuestras plantitas a cuidar nuestro jardín ayudar a papi o mami con esas plantas quizás hacer un pequeño huerto y eso no importa que viva en una casa o en un apartamento yo he visto unos huertos de apartamentos preciosos hay muchas formas amiguito en la que puedes compartir y colaborar con la naturaleza cuidarla porque estamos hablando de esto porque es bien importante no solamente decir un día por ser el día del planeta tierra vamos a hacer reciclaje por ser el día del agua vamos a cuidar el agua eso tiene que ser un hábito tiene que ser constante 365 así mismo y aquí ya el mundo de palabras hemos escuchado diferentes cosas que puedes hacer amiguitos aprendimos vamos a recapitular recapitulemos que aprendimos en el programa de hoy estuvimos escuchando primero la entrevista que se le hizo a Armando Valdés sobre su libro ABC Taíno y que no es el primero porque él es muy conocido por el de los el de los reyes el coqui el coqui que va a Belén y pues con el ABC Taíno aprendimos vocabulario Taíno a reconocer y a valor darle valor a nuestra cultura que el indio Taíno no se quedó en el tiempo de lo español el indio Taíno Taíno vive en cada uno de nosotros así mismo también conocimos de algo muy delicioso el popcorn las palomitas de maíz y los ricos que son y los como se dice en los diferentes países también hablamos de un animalito algunos pequeños otros no tan pequeños que es la ardilla que hay más de 200 especies mi favorita es la ardilla voladora esa es mi favorita y los cuentos de Chipandale los cuentos de Chipandale esas ardillitas bellas y de la traviesa y problemática ardilla morugüena de los libros de Beatriz Potter y los cuentos de Pedro el Conejo o Peter Rabbit así que amiguitos esto ha sido todo por nuestro programa de hoy pero no nos queremos ir sin antes agradecerle nuevamente a la Pontificia Universidad Católica por su patrocinio y su colaboración a Católica Radio y a cada uno de ustedes que nos escuchan todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por aquí por Católica Radio 88.9 y el 89.1 en el área oeste muy bien muy bien y también por todas las redes sociales amiguitos nos pueden seguir nos pueden encontrar en las retransmisiones de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica las de Mundo de Palabras así mismo Mundo de Palabras PR en Facebook Instagram YouTube y también en Piali visita nuestra página web www.piali.org y nos sigues también en Facebook como Piali P-I-A-L-I así que pendientes que traemos nuevos nuevos talleres conferencias virtuales y arrancamos este 2023 con muchas cosas para ustedes así que muchas gracias Titi Angie hasta el jueves que viene hasta el próximo jueves espero que mi voz mejore de aquí al jueves y muchas y muchas bendiciones para todos chao bueno amiguitos eso es todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene chao